Hey, we paid only 15 seconds, so listen carefully, our case is really profitable, bots are polite and full of drop, all these statistics and everything you like, dragon lords, knives, and boobs, guys, who wrote this, never mind, it's Skinklub. Bad boys, we have a new video, and I'm going to go with a surprise, cuidado al inventario, estoy sudando ahora mismo, oh, dios, que cojones, continuar, mirar todo esto, tío, lo sé, lo sé que se me ha ido, bueno, que tal estamos compañeros, hoy vamos a hacer un Overwatch, pero vuelve la mejor serie de la historia, la historia en la que xyoutuber se queda pobre después de hacer un video, díselo. Antes de nada, han metido aquí un nuevo mapa de Danger Zone, que no juega ni dios, pero bueno, ahí está. Por cierto, hoy me veo súper lindo, súper sexy, ¿qué opinas de este bíceps? Es increíble, lo sé, puro hierro, armazón, con un moratón incluido, mirad qué brazaco, es que así da hasta miedo. Vamos a hacer lo de una kill de hacker por caja, pero, como habéis visto el inventario, me he venido un poco a rega, ¿no? He dicho, ¿y por qué no? ¿Qué más da? ¿Perder un poco más dinero? Pero si en total vamos a acabar viviendo bajo un puente, pues da igual que sea antes que después, ¿no? Digo yo. Así que ya desde aquí, pediros por favor que dejéis un me gusta y los que no estéis suscritos al canal, por favor, suscribiros. Os necesito. Hacedlo. Y estamos cerca de los 2 millones, de verdad, cerca. 150.000 suscriptores o 140.000 solo es lo que quedan. Si os suscribirais todos, de verdad, todos, llegaríamos rápido. Bueno, examinamos las pruebas. Insisto, normas, normas, porque si no hay normas, me jodéis la vida. En caso de que el sospechoso claramente en la primera ronda vaya supercargado, sin ningún tipo de duda, por ejemplo, un peonza o un tío que claramente lleva in-hack, vamos a contar todas las kills que hagan la partida. Cuidado. En caso de que en la primera ronda no lleve chetos, contaremos a partir de la primera kill que claramente lleve hacks. Porque el tío, desde luego, ahí ha habido un tiro con in-hack, seguro. Lo determinaré yo. ¡Examinamos las pruebas! ¡Qué puto miedo tengo, Dios mío! ¡Overpass, compañero! Bien dentro de la mano, son nueve rondas para ganar, máximo 18 paquetes. Peor sospechoso, no te pongas la peonza, no te la pongas. De verdad, hoy no es necesario, para nada, para nada. Yo te lo agradecería eternamente si fueras de chill. A ver, bueno, cuida el susto. Vale. ¡Ay, mi madre! ¡Hostia! Que el sospechoso va a 3-0-4 y lleva peonza. ¿Por qué me haces esto? ¡Hostia, qué peonza más rara, hijo! Pero si esta está marea. Bueno, ¿dónde apunta? Apunta al señor. Pues nada, nos vamos a llevar un pleno de cojones, ¿eh? Eh, vamos a contar todas las kills, ¿vale? De momento, ja, ja, ja. ¡Vamos a ello, sospechoso! ¡Ojalá te revienten, zardo! También tenemos que pensar el lado positivo. Este hacker puede hacer que mi día de hoy sea magnífico, porque me pueden tocar muchísimas cosas, pero también podemos hacer que sea un día de mierda. Sinceramente. ¡Ay, mi madre! ¡Es malísimo! ¡Vagoneta se ha quedado a 16 de vida! ¡Se está quemando! A 12 de vida. ¡Pero matarlo! ¡Que va a 12 de vida! ¡Tíralo una piña! ¡Ay, vagoneta! ¡Que solo me lleva a la dígalo! ¡Ojo! ¡Bien! ¡Me encanta! ¡Hostia! Cuidado. Que el bot es hacker. O sea, todas las muertes que haga el bot me cuentan como paquetes. ¡Díselo! ¡Que se ha ido el compañero! ¡Que solo está el hacker! ¡Que me cuentan todas las kills! ¡Todas! O sea, nueve. Puedes ganar, ¿eh? Puedes, de hecho, te agradezco eternamente que ganes. Bot sospechoso. Bot bulldog. Bot el sospechoso. Se me ha bugueado esto. O sea, ¿cómo puede ser bot el sospechoso? Debería ser el sospechoso y luego bot... ¡Ay, mi madre! ¿Cuántas lleva? Nueve. Nueve paquetes. Ocho y menos. El sospechoso. Ahora delta entrado lleva menos uno. Vale, vale. Chicos, o sea, me la resto. No puedo hacer nada. Lleva ocho kills. Vale, vamos a sumarle una por la muerte que ha hecho con el bot. ¿Vale? O sea, lleva nueve. Está parado. Cambio de ronda. Estamos en la docete. Me ha pitado a verpals. ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué no haces nada? ¿Qué te vas a puto? ¿Cargar a muerte? No, saca la pipa y demuéstrame. Se las ha quitado. Se ha quitado las ayuditas. Me encanta. Lleva nueve. Vamos a ver. Bueno, claro, las ayuditas de piruetas. Porque igual aquí de repente nos mete el headshot y nos deja amargaos. Toma, piña. Empiezas con 30 de vida por cerdo. ¿Saben dónde están o qué? Lleva nueve. ¿Bien? ¿Lleva nueve? No ha pasado nada. ¡Ojo! Que se ha arrepentido de haberse lo quitado. Si es que se nota claramente que eres el mejor. Ay, mi madre. Vamos a ello. Tío, explícaselo. Que lleva Scout también. Se queda FK un ratito. Vemos cómo sale. Se queda parado. Póntelo. Si llevar la peonza hace nada, tío. Y la lleva, la lleva. Lleva nueve. Bueno, prepárate. Esto va a doler. Me va a doler a mí hasta en el pecho. No veo nada. Ojalá falle el tiro. Ay, no, no. Lo lleva bien configurado. ¿Diez? Bueno, no. Realmente ahora mismo nos da un poco igual. A ver. Lago positivo de esto. El sospechoso va a perder la cuenta. Once. Puede hacerme el día muy feliz. Triste. Ya lo tengo. Porque sé que de momento tengo que abrir 11 paquetes de la operación Nuke 2018. Que ahora veréis lo que hay ahí. Que nos va a petar un huevo eternamente. O sea, venía preparado. Digo, seguro es un competitivo con 50 bajas. Once. Pues nada. Ahí están. Trece. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos a pasarlo de puta madre! ¿Os imagináis que de todos modos me cae algo tochísimo, tío? Y le tengo que dar las gracias al puto cerdo del sospechoso. Gracias a un hacker consigo un arma de mil pavos. Tío, imagínense. Título del vídeo, la verdad, que sería bastante guapo. Pero no le podríais decir para nada que es clip base si es verdad, ¿no? Hmm. Interesante. Ya estáis leyendo el título. Cuidado. Se pone la hoja, hace sus piruetas. De momento. Ahí está el primero. El otro está al fondo, que está piqueando ahora mismo. Muy buena. Sospechoso. 15 paquetes. Cálmate. Relájate un poco. Que ya está bastante bien, ¿no? Por la parte que nos toca. El sospechoso que sigue con AUG se choca porque no sabe moverse. Pero eso sí, lo que es matar, no veas tú cómo se está poniendo. 16 bajitas. Vamos ahí. Si es que no se ven cagados. Es que encima que me tenga 16, 17 y 18. 18. Trampas de precisión. Demostramos allá. Trampas de visión. Demostramos allá. Otro tipo de trampas. La peonza. Demostramos allá. Y conducta malesta. Pruebas insuficientes. Porque no ha matado a nadie. 18 paquetes. La madre que me parió. No los voy a contar. Voy a ir abriendo y ya está. A ver, nos ponemos en situación, amigos, porque estos paquetes son souvenir. Lo que quiere decir que las armas se revalorizan muchísimo más por llevar 4 pegatinas de mierda. Al fin y al cabo, soy honesto. Si nos cae la M4 panel de control en recién fabricado, son mil y pico euros. Mil y pico euros largos. La Glock 18 Jardín Nuclear. En casi nuevo son 800 y pico. Y esta, pues, puede costar 50, 70. El AWP también mola. Son 18. O sea, abrimos el primero. Vamos, sospechoso. Dímelo. Que me cae algo morado. Que me vengo arriba y me vuelvo to loco. Bueno, bien. MP7. ¿En qué estado? 0-2. Me encantaría. Mira, el AWP ha pasado. El AWP es caro. Y lo recuerdo. La Galil. De momento, dos azules poches. ¿Sabéis lo que me encantaría, de verdad? Sacar un arma gorda. Es decir, Dios, esto ha venido. Ya empezamos. La Grises. Esto ha venido gracias al señor sospechoso. Os imagináis que no llega a entrar su compañero. Y todas las muertes. Por bot. Esa, el recién fabricado también cuesta dinero. Bueno, 2 euros. 3. Pero bueno, casi recuperas el paquete. Siguiente. Pasa la AWP. Pasa la M4. ¿Algo morado? Nos quedamos con la AWP. Arribir contenedor. Han pasado unas cuantas agradables. La MP5 esta, tío. Estaba al lado la MP5, tío. Era esta. O sea, básicamente. AWP, Glock o M4. Son 3. Pasa la AWP. La he visto, os lo prometo. No ha pasado ninguna morada. UMP. Nos la quedamos. Es que el otro día hice un vídeo abriendo estas cajas. Y os encantaron, tío. Os putochiflaron. Os volvieron loco. Y a mí personalmente me encanta también, tío. Y sobre todo, tener la emoción, la sensación de que en cualquier momento, en cualquier caja, nos puede caer la bestia parda, tío. O sea, queda más del doble. Vamos, bonita. Ay, mi madre, la Fai7. Así que es verdad que luego las pegatinas pues están graciosas, ¿no? Vamos a ello. Abrimos la siguiente. Creo que es la caja número 10. Quedan 8 por delante. Y no he visto ninguna morada. El otro día se me quedó la M4 al lado, tío. Lo visteis en el canal. Sé que muchos de vosotros gritasteis a la vez que yo, ¿no? ¡Ah, no me lo puedo creer! AOVP. Lo he visto pasar. Pero lo que es caer, pues como que no cae mucho, ¿eh? Hombre, es que si me cae la OVP del tirón. Welcome. Welcome a la vida, tío. Bienvenido al inventario, sin duda. Madre mía. Debe ser más complicado que te toque aquí una rosa. Debe ser más complicado que... ¡Uy! Ha pasado la Glock. La hemos visto todos, tío. ¡Ojo! ¡Ay! Ay, mi madre. Es que no, no merece la pena. ¿Qué estado? 0,28. Es bonita, ¿eh? Está bastante guapa. Abrimos otra. Vamos a ello. Bueno, de todos modos, el opening ni tan mal. Que nos tiene que caer algo tocho, tío. Hacker, hacker. Cero sospechoso. Me estás jodiendo la vida ahora mismo. ¡Cámbiame la suerte, Gaben! ¡Cámbiame la! ¡Dímelo! ¡Ahí está la Bison! ¡Qué bonita es! Sí, que me encanta. Device. Dispositivo. Un jugador que se llama dispositivo. Ni puta idea. Bueno, caja número 16, hermanos. Quedan tres. Quedan tres y de momento no hemos visto nada. Hemos visto pasar algo monau. Bueno, nos quedamos con otra... novita. Detalle importante de la NOA es que... Sabéis que todas las armas traen cuatro pegatinas. Como veis, esta trae tres. Pero, sin embargo, la cuarta está puesta en la parte de arriba. O sea, cuando llevas el arma es la primera que ves. Muy buena. Vale, quedan dos. Voy a abrir este. Me ha llamado. Mirad qué bonita es. Mirad qué bonita es. Pero claro, esta la tenemos. Y está en sorteo. Pero, sin embargo, no es souvenir. Ha pasado algo agradable por ahí. Y MP5. Ni AWP. No sé. No sé what is happening here. Última caja, boys. Por favor. Juntad las manos. Pensad que va a caer la Glock 18 Jardín Nuclear o el AWP. Por favor. Abrimos contenedor. Déjame verla aunque sea. Última caja. Pasa la M4. Pasa una Galil también. Mira la pedosa ahí. Al lado. Al lado estaba. Que venía croquis de instalación. Croquis de instalación. Un croquis de instalación muy buena. La verdad es que es increíble. 0,08. ¡Bueno, chavales! Hostia. Pero si está a mitad de iluminar esto. No me lo decís. Pero bueno. Sin vergüenzas. Y me entero ahora al final del vídeo. ¡Ay, mi madre! Bueno, chavales. Lleváis pidiéndolo muchísimo tiempo. Vídeo, por favor. Póquer. The Kill the Hacker por caja. Ha vuelto al canal. Y además lo hemos hecho con un paquete de regalo. De la Catawise 2019. De Nuke. Que especialmente no son baratos. Como siempre digo. Nunca me sale bien hacer estos vídeos. Nunca. De momento. Siempre que lo he hecho han tocado armas de mierda. Nunca me sale rentable. Así que al menos espero que os haya molado. Porque os lo he traído porque os gustaban. No porque yo quisiera aquí estampar. 80 euros. 100. No lo sé. La verdad. Pero qué tristeza. Bueno, boys. Nos vemos, chicos. Si no estáis suscritos al canal. Como he dicho al principio. Estamos cerquita de los 2 millones. Es cumplir otro sueño después de tanto tiempo. Suscribiros. Dejar vuestro me gusta. Para un nuevo vídeo. De abriendo paquetes por Kill the Hacker. Es Cerdos. Nos vemos, chicos. Seis felices. Y hasta la próxima. ¡Adiós!